Bueno, os voy a decir el top 7 KIA de Unicaja. El 7 creo que es el triple contra Burgos, porque fue un churro y bueno, pues le puede entrar a cualquiera, está bonita, pero es un churro. El 6, el tapón de Rubén, el gran esfuerzo defensivo que hizo. El 5, la asistencia del derbi que vivimos en Sevilla, que fue un derbi espectacular, un ambiente brutal y un partido que hicimos casi redondo. El 4, diría el mate de Josh Adams después de hacer un crossover. La verdad es que cuando encara el aro es espectacular y es imparable. El 3, diría el aliú que hacemos Josh Adams y yo contra Gran Canaria, que es una de las primeras jugadas del partido que pintó Luis Casimiro en la pizarra y salió muy bien, pese a que el pase no era muy bueno. Luego, diría el 2, es el triple de Baskonia, que mete Josh Adams para ganar el partido, que fue un partido de locos que acabó con un final espectacular y bueno, gracias a ese triple que también pudimos ganar. Y luego el 1, sin lugar a dudas, el 1 de que hizo Josh contra Burrussis. Bueno, me parece espectacular la fuerza, el salto, cómo encara el aro y bueno, hace un mate encima de Burrussis que creo que no es nada fácil. Sin desmerecer a otras jugadas, ¿tú crees que el mate de Josh Adams, quizá estamos hablando de la mejor temporada de este año? Yo creo que sí, creo que es un mate espectacular. Es verdad que en vídeo se ve un poco peor de como yo lo viví en persona, porque es verdad que la velocidad, el salto que pegó en vivo fue mucho más que luego me da la sensación que en el vídeo no se aprecia tanto. Entonces me pareció una jugada de las mejores que he vivido en mi carrera y creo que para mí es una de las mejores jugadas de la temporada.